Hola, soy Lora Gallardo, portera de la Selección Española y bueno, estoy aquí con Sonia que me da un poquito de miedo, que espero que no me dé mucha caña el test. No, no, no te preocupes. Primera pregunta, ¿cuál es el lema del Mundial? Dar tu shai. Segunda pregunta, ¿cómo se llama la mascota y qué es? Una ardilla. No, es amarilla, es un pájaro, un pájaro. Es un pájaro que se llama el canario con flow. ¿Qué jugadora tiene el récord de goles en los Mundiales? Marta de Brasil. Cuarta pregunta, dime las selecciones que han ganado un Mundial hasta ahora. Una pista, no son muchas. Estados Unidos, Japón, ¿me quedan más? Alemania, que es top y le vamos a ganar a nosotras el miércoles. Suecia. Casi, pero creo que no te la van a dar por válida. Está cerquita, Noruega. Bueno, en nórdico, más o menos. Quinta pregunta, ¿cómo se llama la capitana de China? Wansu. Yo qué sé, Sonia, si sos one league, Wansu, algo. Dar cera, mano derecha. Pulir cera, mano izquierda. Dar cera, pulir cera. Sexta pregunta, además de Lear y Valenciens, dime tres sedes más del Mundial. Montpellier, Lyon y Reims. Séptima pregunta. ¿Cuántas demás? Tres. Séptima pregunta. Tres y media, que la de Noruega y Specia... Bueno, igual te la dan por válida, que el jurado en Madrid es benévolo, no te creas. Séptima, ¿cómo se conoce Australia? Por los canguros. El apodo de la selección. Joder, eso es muy difícil. Pero si tienes una compañera en el Atlético, es de Australia. Ya bueno, pero no habla. Eso no cuenta. No sé, Sonia, no sé cuál es lo que voy a inventar. Bueno, venga, esta de apodos es más fácil. Octava pregunta, ¿qué otra selección es la roja? Chile. Lo que está mi prima cubriéndolo, así que imagínate. La tienes controlada. Novena pregunta. ¿Quiénes y cuántos años tiene la jugadora más veterana del Mundial? Formiga y tiene cuarenta y uno. Y última pregunta para Lola Gallardo. ¿En qué año y dónde se disputó el primer Mundial? En mil novecientos... ¿Va bien? Noventa. Y uno, venga, yo creo que sí. ¿Pero dónde? ¿Dónde? En manera de la grafena. En China, en China. Madre de mi vida. Bueno, Lola, ¿cómo te has visto? Bueno, yo creo que para un cinco así pelado, ¿no? A ver si el jurado de Madrid se porta bien, por favor. Que ya sabéis que tengo malas notas. Por lo menos a probar este. No, no. ¡Suscríbete al canal!